controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido Gerard Piqué con la pelota Sergio Busquets atento que desde ahí le puede pegar Suárez la tiene la defensa que solo ve pasar en esa pelota que metió Suárez ahora tiene que meter el gol a esta distancia si falla Fernando hay que echar ya tiene Donso y buscará el tercero otra perspectiva para disfrutar de ese gol la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol esto es un festival de goles